Bienvenidos una vez más a Pupside Dirtle again, a Recyus Lowland de este lado. Chicos, tenía varios meses que no le ponía la mano a esto y nada, ya saben, Modern Warfare Remastered aún continuó la batalla bélica. Vamos a ver qué me espera en este mundo del Warfare. Así que creo que hasta se me ha olvidado cómo jugarlo. Tenía bastante tiempo que no le ponía la mano. Bueno, nada, Nico, vamos a ver. Qué bien se ve esta desgracia. Qué lástima que ustedes no lo vean de la misma calidad que yo lo estoy haciendo. Así que, ok, aquí salta. Excelente. Defiende la vía enterrada al sur de la colina. Objetivos actualizados. Punto de encuentro alcanzado. No, no, no. ¡Squad, hold your ground! ¡They think we're a larger force than we really are! ¡Copie! ¡Gadamit! ¡They hit me! ¡Squad! 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 Wow, eso estuvo bastante cerca. ¡Hay una granada cerca! ¡Maldita sea! ¡Demonios! Casi, casi explota junto a mí. ¿Dónde? Demasiado, demasiado... ¡Oh, Dios mío! Están destruyendo la iglesia aún más de lo que ya estaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Me perdí por un momento. ¡Ah! ¡Demonios! Tú verás. Ya yo sé lo que haré. Ya yo sé lo que haré. ¡Demonios! Prepárense. ¡Demonios! Ok. Ahora sí me van a respetar. Me van o no me van a respetar. ¡Maldita sea! ¡Uh, uh, uh! Se sobra calentó. Esperen un segundo. Me van a respetar. Me van a respetar. ¡Me van a respetar! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Hay mucho helio, ¿no? ¡No, les vuelvo a la Tavera. ¡Maldita sea! ¡No te preocupen! ¡Tengo todo bajo control! Maldita sea Maldita sea, estamos retrocediendo Están demasiado, demasiado poderosos ¿Hacia dónde? Ups Demonios Demonios Voy, 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 voy Demonios Los detonadores, ¿dónde están los detonadores? Ok, aquí tengo Aquí tengo otro Ok, ¿dónde más? Ups Excelente ¿Dónde están los otros? Ok Lluvia desde el cielo La muerte llega desde el cielo Falta otro más Aquí están Excelente Ups Sí, sí, eso estoy haciendo Maldita sea Pero ¿dónde diablos están disparando? Demonios El infierno acaba de llegar Maldición Sí, sí, ya voy para allá Uff ¿Dónde? ¿dónde es? Acá Pobrecito, ¿dónde están? Uff 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 ¿Dónde están los helicópteros? Ups Ay, maldita sea Maldita sea ¡Demonios! No, 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 no Esto se acaba de salir de control Excelente Excelente Otro más Excelente Adiós, ángel Creo que me falta otro Maldita sea Cúbranme Wow Esto estuvo épico ¡Demonios! Voy a buscar otro ángulo Wow, wow, wow Esto está Se está saliendo de control ¡Demonios! ¡Demonios! Se acabó ¡Demonios! 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 Bravo 6 This is Falcon 1 Standing by Provide close air support Over Bravo 6 This is Griffin 2-7 We just crossed the Azerbaix China airspace ETA is four minutes Be ready for pickup Bravo 6 The LZ is too hot We cannot land at the farm I repeat We cannot land at the farm We're picking up SAM sites All over these mountains Roger Standby for air strike ¡Demonios! Estuvo cerca Bastante cerca Bastante cerca Los mercados de la hill And the north of the hill And the north of the hill Going back out of here Oh no 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 We're taking a piss We're just f***ing our ass To get to this LZ And now they want us To go all the way back down For getting dead We're going to get to The new LZ at the bottom of the hill Now So take points Go Where is it? What's wrong we saw? Bravo 6 Be advised We're going to come in low From the south across the river Recommend you claw last LZ Fox Drought at the base of the hill Out Copy 27 Everyone Take out of the vehicle It's our last chance Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go No 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 way Tú me estás jodiendo Tú me estás jodiendo Tú me estás jodiendo Bravo 6 This is Falcon 1 Standing by Provide close air support Over Demonio Necesito otra arma Necesito otra arma Uh 5 Demonio Esto Esto se va a descontrolar Un arma Es un arma Es carácem Pero algo es algo Y ¡Vamos! Tenemos dos minutos. ¡Copíenlo! ¡Estamos en la dirección! ¡Vamos a caer en sus lentes para llegar a la estrada! ¡Cantan a la derecha! ¡Vamos! 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 Sobrevive hasta que llegue el helicóptero. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Uh! Ok. Estas son vigentes. ¡Ups! Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Ok, vamos. Todos a bordo. ¡Vamos! 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 ¡Muévanse! Todos hacia el helicóptero. Ahí estoy viendo a... ¡Qué maldito nombre tengo yo! Sob. Ok, vamos. ¡Vamos! Sargento Griggs. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!